Muy buenas a todos, que tal? Aquí estamos de nuevo con Daules Bien, a ver, os comento Vamos a hablar hoy un poquito de como ha sido la escalada Como se ha visto, todo el tema de las visiones He de decir que yo ya lo he hecho Todo, yo ya he matado al Agarus las 3 veces Que te piden, lo he hecho solo, lo he hecho En compañía, de hecho, lo he hecho 2 veces solo O sea, lo he hecho 2 veces con mucha gente Y esta última vez solo, de hecho lo acabo De hacer solo ahora mismo, habré jugado Alrededor de unas 3, 3 horas Y media, a lo que viene a ser la escalada Y bueno, he sacado bastantes cosillas Y vamos a hablar un poquito De como funciona todo esto De la nueva escalada, las misiones y todo esto que hay Luego, bien, la cosa es la siguiente Vamos a empezar con un montón De misiones, lo primero que tenemos que hacer es Hablar con la Abuelita Estrega, en el cual va a empezar A iniciar las misiones Recolección de hongos, habla con Aquel, habla con el otro, vete aquí Vete allí, hablaremos con Sheila Nos mandaran a hacer primero 2 misiones De que agarrarnos a 2 Begemuth de tipo Tierra, y luego a su vez Pues si no, os irán desbloqueando la escalada 1-13 Misiones aparte, coger hongos Con lo que viene a ser los tónicos Y nos van a manear mucho, mucho, mucho Con Vete a hablar de este NPC, luego Vete a hablar Con el otro, hace esta cacería, te enfrentas A Bambermain, este mutado que tenemos Ahora de hongo con esporas, y luego Te vas a ir al Charro, le vas a dar otra paliza Al Charro, si no te la da él a ti Y a su vez, pues bueno, vas a ir desbloqueando Cosillas hasta llegar así al nivel 10-50 de escalada Bien, como todas las escaladas Que se precien, que hemos visto hasta ahora Si lo intentas jugar tú solo Desde el primer momento, vas a llegar Hasta lo que viene a ser La cacería del doble Begemuth Último, justo antes del boss final Y ahí te van a pelar por todos lados ¿Vale? Sigue siendo durilla No la he visto tan dura como por ejemplo La anterior del Trax Es verdad que creo que el nivel ha bajado bastante Pero sí que es durilla ¿Vale? Sí que es durilla Ya sabéis, empecéis a subir un poquito El tema de De lo que viene a ser el nivel de escalada Y se va haciendo cada vez más suave Más suave, más suave Hasta que, bueno, pues llegado al nivel De hecho, yo estoy ¿En qué nivel estoy yo? Vamos a echarle un vistacillo Vale, nivel 11 de escalada Efectivamente, mira, yo ya estoy al nivel 11 Nivel 11 porque acabo de hacer una Yo solo, el cual pues me han dado un puntito más Se lo ponemos por aquí Mira, así veis un poquito las AMS Que voy activando yo Y bueno, pues ya sabéis que al nivel 1 Te incrementa el daño Y reduce el daño que te hacen A su vez plaza lo mismo con el Tier 3 ¿Vale? O sea, Tier 1 y el Tier 3 Pasa esto, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto te hace mucho más fácil Y a partir, ya os digo, del nivel 10 Yo ya puedo hacer la escalada completamente solo Sin ningún tipo de problema Y a lo largo de que os esté dando aquí la chapa Pues os iré poniendo un poquito los vídeos ¿No? De lo que he estado haciendo Bien, dicho esto, a ver La escalada en sí es normalita Fácil, ¿vale? No tiene mucha complicación Quitando los duos así Pues el resto del tema es normalito ¿Vale? No le veo mayor dificultad Una vez que subes a nivel 10 de escalada Se te hace todo bastante fácil Lo que he notado Es que los enfrentamientos Por ejemplo El tercer y cuarto enfrentamiento A los Begemwood ¿Vale? O sea, en nivel G4 Se hacen un poquito largos ¿Vale? Se me hacen un poquito largos Os voy a explicar la build que llevo Y os voy a explicar el pequeño cambio que voy a hacer Pero bueno Se me han hecho un poquito largos En el sentido de que se alargan mucho Sobre todo el cuarto y demás Se me alarga mucho con el Reza Kiri Pero bueno Bien, al final un poco de paciencia Sigues golpeando Esquivas, golpeas, esquivas Y va bastante bien la cosa Tengo que hilar todavía un poco más Lo que viene a ser La build que llevo Pero bueno, os voy a dar varios consejos y demás Y ya lo vamos viendo Bien, hablemos de Agarus El enfrentamiento con Agarus es fácil Me ha resultado muy fácil Sin ningún tipo de complicación Tanto yendo en grupo Tanto haciéndolo solo a partir del nivel 10 de escalada Y me ha resultado fácil, sinceramente Si tenéis problemas con el veneno Os ponéis una poción Y listo, ya está Es lo único que he utilizado Y después me ha dado tiempo a farmearle Tanto los hongos de arriba Que para coger los hongos de arriba Lo que tenéis que hacer es que Cuando él hace un ataque En el cual salen unos pequeños hongos alrededor suyo Romperlos Y puede ser que te salga un ascensor para subir encima suya O puede ser que te salga un charco de veneno En caso de que salga el ascensor Pues simplemente subiréis Hay como 3 o 4 tipos de setas arriba Que podéis ir rompiendo Y eso podéis ir farmeándolo Y bueno, bastante bien Me ha resultado bastante sencillo Puedes subirte arriba No hay ningún tipo de problema Y aguanta bastantes Te tira muy poco Y al ser muy estático Y tener una build Que más o menos sea decente Sinceramente no te quita vida Como mucho tienes que tener un poquito de cuidado con el veneno Si no llevas la poción activa Si llevas la poción activa Ni te preocupes por el veneno Si llevas glacial O has cogido la build esta del cuchillo y el tenedor Que no me acuerdo como se llama Que te va dando vida también Pues es que no tienes ningún tipo de problema con eso Así que ya os digo Me ha parecido muy fácil Es muy estático Si, hace algún ataque un poco espectacular y demás Pero muy estático El último Cuando le queda un cuarto de corazón A lo mejor es cuando Lanza tantos orbes Te intenta enganchar con la raíz Ahí quizá puedas tener un poquito más de complicación Pero sabiendo esquivar un poco y moverte Yo por ejemplo con hojas encadenadas Lo veo muy versátil para eso Por poder ir saltando Esquivando las bolas Y moverte rápido Está bastante bien A lo mejor con un hacha Que es más lente y demás Habrá un poquito más de problema Pero incluso Vamos a poder hacer builds Yo creo que Si luego de hacerle un one tap Y matarlo de un golpe Poco le va a faltar Mira, dicho todo esto Ya he hecho la última visión Que tenía activada Que es la de matar A tres Vale, de hecho Como veis Llevo cuatro de tres O sea que impresionante Esporas He cogido tres esporas Me parece Ahora en la última escalada Que he hecho Así que bueno Me van a dar la célula palasetaria Vamos a entregarla Y aprovechamos un poquito Los demás han dicho Han sentido sus propios huesos Lo has logrado El agarus está muerto Al fin Ese agarus ha muerto Pero sus raíces son profundas Los totamundos aún no pueden regresar Pero lo haremos No obstante necesitaremos Tiempo, sudor y lágrimas Así como agallas Y la ayuda de nuestros amigos Hasta entonces Haremos de rasgue Nuestro agar A mi no me parece Tan mal por ahora Y bueno La recompensa que nos dan Es la célula parasitaria Más uno por dos Y bueno Pues cien de experiencia Rams Ahí lo tenemos Perfecto Ok Pues voy al pase Lo ganjeo 50 y marcos de acero Perfecto Ya voy por nivel 17 Ya tengo un par de skins Tengo un par de cosillas Quiero ir rápidamente Si me lo permitís Que supongo que sí Porque no me podéis decir que no A recoger Por cierto Ahora se recogen hongos Vale Si no se me olvidéis Y me acuerdo Os voy a poner aquí en pantalla Un pequeño mapa Que es ahí por reddit En el cual Bueno pues es un pequeño circuito Que podéis hacer Para recoger los hongos Por las zonas donde están Y que os viene bastante bien Vale Vamos ahora A Ya estaba pensando Donde iba a ir ahora Vamos aquí Al intermediario En el cual Bueno pues Tengo un montón de fichas De estas Vamos a usarlas Porque si no Luego nunca las uso Para nada Célula parasitaria Más dos Vale Pues vamos a ver Si la conseguimos La célula parasitaria Fusionamos Aceleramos Ya ves Me cuesta Veintidós Y cuantas tengo Mil ciento ochenta Venga Pues ni tan mal Bien Ya he conseguido Mezclándolas Todas las que tenía Conseguir una Ya a más tres Ya por lo menos Puedo probar una También enseñaros Que en el casco Tengo ya creado El del El del agarus Y nos da Célula parasitaria La cual bueno Pues está bastante bien Tengo que subirlo todavía De nivel Pero bueno Ya por lo menos Entre el casco Y la célula Que acabamos de activar La más tres Ya tendría para probarlo Cosa que está bastante bien Hay una build Que tengo pensada En mi cabeza En plan Mega tanque Sabéis En plan de llevar Glacial Con la Con la nueva Parásito Esto Y puede ser Una auténtica Locura Porque podemos ir Sumamente A tanquear Con el hacha A dar golpes a saco O con cualquier otro arma Y sin que nos derriben Ni nada Bueno Estas son mis primeras Impresiones Sobre Sobre lo que viene A ser el agarus Ya os enseñaré Vídeos de escalada Hecho Hecho En una de las escaladas Me parece que fue La primera que hice Fue un combate O sea Creo que fue un kill shot Cuando todavía No se arrea en caña Creo que fue En el cuarto combate O en el tercer combate Que estaba solo Y le hice un perfect Pero escucha Perfect De los de época O sea De digno de grabar Y enseñaroslo Y así lo haré Así que bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado Ah la build La build La build Que se me olvida la build Madre mía Me matáis Vale Bueno pues Espera Vamos a A cambiar el casquete Voy a poner esto Por glacial Vale Antes de que se me olvide La build Así que vale Con esto es con lo que Yo estoy probando ahora Me parece que le falta Un poquito de chicha Pero Estoy pensando Porque ya he visto A gente que lleva Esta misma build Pero lo ha hecho Con las del torgador Vale Con las del torgador Me falta subirlo a un nivel Pues ha hecho exactamente Lo mismo Con esta misma build Además es que me he fijado Y era exactamente la misma En eso hemos coincidido Y lo único que tenía Pues era la de torgador Lo cual le podemos poner Más dominación Y a su vez Cambiar a lo mejor Una Pues o ira de cazador Que tengamos por aquí O esta de dominante A lo mejor ponerla Una de Típica de estas Que ponemos nosotros De como se dice A ver De disciplina Y cosas así Para que Bueno pues nos dé Un poquito más de chicha Porque tengo la vida Con esta build Vasco la vida a tope Vale Tenía un poquito de respeto Al tema del veneno Y quería ir con vida De sobra Pero bueno He visto que Realmente no me hace Falta tanta vida Así que verdad Que hay que tener un cuidado Un poquito con el tema Del veneno Y ya estaría Y bien pues vamos Con depredador Dominación Glacial Y la de cazador Frenesía etérico Vamos con un toquecito De furia Y energizada Entonces estoy pensando En cambiar Ya os digo El cambiar por ejemplo Lo que viene a ser Las del torgador Y a su vez Pues bueno Quitar a lo mejor Depredador Que no se haga tanta falta Y meter alguna otra cosilla Y ir a hacer así Algún cambio Me viene muy bien La forja cadavérica Por el tema de la estamina Vale Es muy importante El golpear 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 Y seguir golpeando Constantemente A su vez Del resto En plan de piezas No cambiaría nada Creo que esta es una build Que incluso yo Que me preguntasteis Hace un tiempo Mis build Si os fijáis Esta es una build Que llevaba yo Tanto para ojos encadenadas Como para en general Cualquier tipo De patrulla O cacería Que haga Salvo que me salga Uno de luz De estos El resto O sea uno radiante Utilizo para todo Esta Creo que esta bastante bien Voy con Astucia Dominación Furia Glacial Disciplina Fenesía Etérico Y tormenta de espadas En plan Para farmear un poquito Hacer bastante daño Incluso se podría cambiar Ya os digo Que esto no es una ciencia exacta Contra más probéis Mejor será el caso Y bueno Yo no soy ningún profesional De esto Ya os digo Que seguramente vosotros Me daréis mil vueltas En temas builds Todo el que se dedique a ello Y por cierto Quiero enseñaros La estela Vale Con la linterna Que hay Con esa linterna La estela que hace Que esta bastante chula Es un toquecillo más Que le da Para vivir aquí Un poquito de frescura A esto Bueno Hemos hablado de muchas cosas Hemos visto un montón de historias Os habré puesto un montón de imágenes De las escaladas Que he estado haciendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo más Adiós Chao Chao Y nos vemos con el próximo más